¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Como conocedores del estilo y moda, ¿es una obligación como estilócratas conocer una legendaria marca relojera que sea posicionado como una de las mejores a nivel mundial? Y no, amigos, no hablamos de Rolex o Vulova, sino de los relojes Hublot, marca suiza que representa el Art of Fusion, entre las marcas de relojes. Sus relojes de lujo se consideran la mejor relojería suiza y se encuentran entre los relojes más buscados tanto para hombres como para mujeres. Así que hoy hablaremos de esta marca para conocerla más a fondo. 1. Historia. Carlo Rocco creció en una familia italiana de relojeros. Fue alrededor de 1967 cuando diseñó su primer reloj. En 1980, fundó su propia compañía, MDM Ginebra, y su objetivo era crear un reloj que fuera popular para todo el mundo. Intentó diseñar un reloj con un estilo deportivo, pero elegante y a la moda. El reloj Hublot Dorado, creado por Carlo Rocco en 1980, es un reloj con el primer brazalete de caucho negro natural jamás visto en el escenario de la fabricación de relojes. Se ha convertido en la inspiración de muchos fabricantes de relojes. El caucho llamó la atención de las marcas de relojes a mediados de los 90. Esto demostró la validez de los materiales elegidos para la creación de los relojes Hublot, y su estado y reputación se obtuvieron como grandes clásicos. Después de tres años de investigación, fue posible diseñar y producir una pulsera y resaltar las propiedades sobresalientes del caucho natural, que parece regenerarse después de estar en contacto con la piel a diario. La realeza, así como una gran cantidad de celebridades en todo el mundo, se encariñan con los relojes Hublot. Unos años más tarde, Hublot entró en el círculo exclusivo y elitista de las grandes marcas de relojes suizos. Carlos Rocco decidió buscar a la persona adecuada para dirigir su casa de fabricación de relojes. Ese fue Jean-Claude Vivant. Es uno de los hombres que ha dejado su huella en la fabricación de relojes suizos. En el 2005, Hublot decidió reinterpretar su ADN y volvió a sus primeros principios. Reunir materiales raros como cerámica y oro, titanio, rosa o dorado y caucho. Esta fusión reunió los movimientos de las tradiciones suizas con el arte de la fabricación de relojes del siglo XXI, manteniendo la sensación única de Hublot para el diseño. 2. ¿Qué es lo que hace a Hublot tan especial? Fabricación Hublot fue lanzado por Carlos Rocco en 1980 y esta fue la primera vez que el oro y el caucho se combinaron para hacer relojes. Rocco quería diseñar un reloj que fuera adaptable, duradero y elegante a la vez y en 1980 nació el aspecto característico de Hublot. Estos relojes son bien conocidos por su forma de ojo de buey. Hublot en realidad significa ojo de buey en francés. 3. Sus combinaciones de oro pulido y cepillado, así como por su esfera negra minimalista. 4. Diseño La razón por la que un Hublot es tan especial es por su diseño. El caucho de las bandas complementa y contrasta los diales de la esfera del reloj. La banda está hecha para adaptarse a la muñeca de cualquier usuario, lo que la hace cómoda e ingrávida. Se convirtió en el lugar ideal para cualquiera que practicara un deporte o trabajara con sus manos. Era como no llevar reloj en absoluto. 5. Colecciones especiales Hublot fabrica una serie de colecciones especiales cada año y tiene la distinción de fabricar el reloj más caro del mundo. 5. The Five Million Dollar Watch Otras colecciones especiales han incluido las ediciones de carreras de Fórmula 1, ya que Hublot fue patrocinador oficial de la Fórmula 1. 6. Servicio Mundial Otra cosa que hace que Hublot sea especialmente único es su increíble servicio al cliente. No importa dónde se encuentren los propietarios de Hublot en el mundo, siempre recibirán un excelente soporte y la empresa se esforzará por complacerlos. Ya sea que un cliente compre un reloj en una boutique o haga un pedido por correo, el efecto es siempre el mismo. Hublot siempre se dedica a sus clientes. Cuéntanos en los comentarios, ¿te gustaría tener un Hublot en tu muñeca y por qué? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.